Me haría muy feliz que restauráramos el círculo de mi vida con un Squirtle. Pokémon increíble. Pokémon impresionante. Creo que tiene un ratio de captura muy bajo. ¿Como este debajo? Me dicen Faputa. Faputa de Mating Abyss. Faputa estaría bien. God nombre, la verdad. Tengo que salir un Shiny aquí. No te salió un Shiny, pero te salió una tremenda guarra que no vendía nada mal. ¿Nueva ruta? Sí. Roca, tierra. Pan de ayer. Pan de ayer me gusta un poco. Me va a dar Squirtle, la Dora. Vamos, Dora, alegrame el día. Venga, Dora, un Squirting. Dora, Dora. Un Lican Rock. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Es un tremendo furro, tipo roca. ¿Luego si es con H entrecalada o sin H? No, esta es mujer. Esta sería la loba de Vistars. Lo mejor es que es follable. Eh, nueva ruta, ¿no? Caverna Frondosa. Esta es Caverna Frondosa y arriba es... Sube para ver si tiene nombre distinto. Cueva Frondosa. Cueva Frondosa. Caverna Frondosa. Nueva ruta. ¿Qué es esta mierda? ¡Eh! Lo tuvimos. Esto ya no salió, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿Quién es esta puta? Una gótica culona que además nos ha salido Femboy. No, 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 no. Vale. Fácil. Vale. Y para casa. Bueno, contra Sirius lo tengo que pelear, sí o sí. Suerte, amigo. Venga. A ver qué tal. Tres Pokémon. ¿Qué coño es esto fantasma, no? Una sorpresa. Creo que no iría mal. Quería ver si le cambiaba la cara. Esfera Ural. No me jodas. No me ha gustado nada eso. A él sí que no le ha gustado desarme. La madre que me parió. Staraptor. Normal volador. Pero para no jugármela, me ha dicho que saque al vive este. Un truenito le meten. ¿Qué pasa que Silyzur tiene una filia con pájaros y me acabo de entrar? Yo creo que en Magnezar me debería aguantar un turnito más, ¿no? O no me la juego y saco otra cosilla. Bueno, tengo a Empapadita con Rayo Carga. Es él. Pensaba que le quitaría más, en verdad. Puño de drenaje. Bueno, bien, lo aguanto. Ya no puedo usar sorpresa. Puño de drenaje lo aguanto. No sé qué más tiene, pero yo diría que Empapadita lo aguanto. Madre mía. ¿Salimos? ¿Nueva ruta? Ruta 6. Squirtle, ahora sí que sí. Te necesito, man. Cierra el círculo. Haz feliz a mi yo de 7 años. Ticket 7. Vamos. Bien. Pesado. Ayud a nuestros empleados y salvanos del peligro. Pero antes aquí tienes a los Pokémon elegidos. Que nuestro Salvador usará para vencer a nuestro Némesis. Pero mira, te han cambiado todo el equipo. Bueno, entonces si se mueren, me suda la polla. Ya está. Llegó la noche, llegó la oscuridad. Bueno, me los he matado a todos, creo. Ahora se ha abierto esto, aquí algo. ¿Cómo has derrotado todos mis acólitos? Bueno, no importa. Soy Dio. El vampiro más poderoso del mundo. Pero, 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 pero. Dio día. Estoy aquí para acabar con el día. Dio acabando con el día. Es gracioso, ¿no? Han forzado una Jojo referencia en una promo. Según mis canales, cuando se acabo con el día, acabaré con el sol y nadie me podrá parar. Y así solo quedará Dio. Joder, chistorrérrimo, chistorrérrimo. Fascinante. Qué guapo, güey. Posiblemente la referencia más otaku que hay en el juego. Literalmente. Dio, el que acabara con el día. Esperabas que fuera una promo cualquiera de día, pero era yo, tío. Nuestros Pokémon son puñetones, los Blightcores. Qué grandiosa forma de promocionaje. Home Dome. Uy, ese me suena. Es el perro ese guapérrimo. Joder. Hasta luego. Voy a ver qué es lo último que tira el Dio. ¿Qué? Ahí está mi referencia en el juego. Ahora te vas a enterar de por qué mola tanto. El Humno versus Maestro. Me voy a comer una hostia. Míralo. Cómo mola ese Pokémon. Cómo mola el Darkrai mola. Venga, a dormir. ¡Oh! Bueno. Cómo juego. ¿Te lo ha dormido? Te lo ha dormido, sí. Qué hijo de puta. Entonces no puedo atacar. Le hizo que el Boku no gira y lo durmió. Oye, está aguantando mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! Cómo juega. Puedes parar, cabrón. Eso, Ilu, pégale a Darkrai, pégale. Devuelve. Oye, ya basta. Me voy a quedar sin Pokémon. Están todos dormidos, coño. Te dije que te ibas a enterar de por qué mola tanto. El beso drenaje debería acabar con él. Vaya hijo de puta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! Bien, ya está, ya está, ya está, ya está. Qué pesado, ¿verdad? Pesado de los cojones. Menuda chapa, tú. Igual me abro una empresa de mudanzas total. Todo el mundo me pide que le mude las cosas. Muda, muda. Joder. ¿Sabes lo que viene? Un Squirtle. Shiny. No, pero... Este no sé si era pseudo-legendario. Pero es un tipo dragón. Este es God. Ni puta idea. ¡Pero bien! Es pseudo-legendario como Garchomp. Vale. Es increíble. Es increíble. Mira, facilísimo, ¿verdad? Let's fucking go. Ya que mola me gusta, en verdad. Aquí no vale activar el modo creativo cuando el chat está mirando, por cierto. Lo de que te quieras follar a una polilla. Que a ver, tiene ojos anime y tal, pero vamos a ver. Esto lo han metido. Esto lo han metido. Esto es nuestro clip. Me atrapaste, Stine. Me parto la polla. Hablando de sexo, ¿no te follarías como un auténtico animal? El Pokémon que va a salir y nos va a tocar ahora mismo. Dios, cómo te la follabas. Pues sí. Era muy bonita la polilla esa. Sí, tú dales más. Tú dales más contenido. Bienvenidos a Tipo Verde, Tipo Rojo. Mientras Vanette, el Pokémon que se encuentra frente al árbol, se encuentra en espaldas, podéis correr hacia las baldosas de tipo del Pokémon que se os presente en la esquina inferior izquierda. Charizard es del tipo... Juego. Me los tengo que saber, ni de puta coña, chaval. Charizard sí, pero... Bueno, Pikachu. Ok. Muy fácil hasta ahora, pero claro. Me va a sacar ahora su puta madre y voy a decir mis cojones. Caterpie. Supongo que es un bicho, ¿no? Buah. Tierra... Lapras. ¿Hielo? Ni jodida idea. Por la pinta que tiene Siniestro. Fantasma. Esto es fantasma, ¿no? Bueno, o Siniestro, no lo sé. Buah, bien. Perfecto. Flamingo... Yo qué sé. ¿Luchador? ¿Estoy acertando o estoy de puta coña? ¿O me lo están dando de gratis y luego tal? Ah, pues pongo el QM este, el pez. ¡Qué pena! Lo estabas haciendo genial. ¿Estaba acertando? Estabas acertando todas. El QM este era eléctrico. Me cago en Dios, qué mala leche. No. No lo es, ¿verdad? No, no lo es. No, ¿verdad? ¡Joder! ¿Cuál puede ser la penalización máxima porque te ayuden estos? Como haya otro, me pego un tiro en los cojones. Puta madre que los parió. ¿A cuál le daba antes? Es que no me acuerdo. Bien ahí. ¡Qué pesados! ¡Que la vale! Está volando, ¿no? Vale, normal. ¡La guarra peliverde! Y todo planta. Pero esta era para perder obligatoriamente. ¿Cómo que era para perder obligatoriamente? Claro, porque es tipo... Ese es tipo psíquico y es un error. ¿Qué pasa aquí? No tengo que meterme ninguna. Joder, man. Hostia, de verdad, eh. Hostia, de verdad. Qué mala leche, qué mala leche. ¡Mátame ya! Eh, qué gran minijuego. Y Lu lucha bien a esta. Como nos funda Juan Guarnizo, se van a reír de nosotros para siempre. Es un buen ataque también. Bastante buen ataque, diría yo. ¡A la cazam! ¡Mi puta! Me voy a dar un desastre. Paz mental. Ataque especial subió. ¡Cuán soteado, chaval! Aseguro. 100% asegurado. Está muerto. Está muerto. Si te dijera que este para mí es uno de los combates más difíciles que hemos visto hasta ahora, ¿te reirías? ¿Lo has visto, no? ¿El qué? ¿Los de los one shots, dices? Bueno, a ver qué tal. A ver si me papea este. Va a tener una papadita. Chispa. ¡Chaval! ¡Chaval! Un momento, un momento, un momento. Son unos hijos de puta con los ataques, ¿eh? Un momento, un momento. Esta cobertura es enfermiza. ¡Acuéstate y suda! Otra vez. ¿Qué coño es otra vez? Ah, me ha hecho utilizar el mismo ataque de antes. Y además lo he fallado. ¿Qué es esto? No le quedan movimientos. Déjame sacarlo, cabrón. Déjame sacarlo, cabrón. Me voy a sacar a mejora. Mierdón no puede ser cambiado. Y lo piénsala bien o usa una carta. Pero de ti depende salvar a mierdón. Si no puedo cambiarlo y no puedo hacer ningún ataque, es curarse. Una poción, una limonada o algo de eso. ¿Se liberó de bucla arena? ¿Eso significa que puedo cambiarlo? Otra vez. Ah, chupame la polla. No me he echado nada. ¿Qué malo ha pasado, tío? Con el bicho eso. ¡Qué combate enfermizo, eh! Bueno, es combate... ¡Oh, qué guapo el dibujo! Chespin. Bueno, es... Planta. Oye, ¿qué temazo es este? Un desarme por si tiene algún objeto. Puede no estar mal tampoco. Como pega. Mineral evolutivo. Vale, he caído al suelo. No sé qué era eso. Hasta drenaje. Eso es que se cura... Eso es que se cura. Me lo bajo otro desarme, creo. Hola. La lío. Foguito le vendría bien. Un yoguito creo que está bien aquí. Esto de one-shotear con la polla, ¿qué es? Incineroar. Saco a Tomo-chan y le meto una machada. ¿Y otro one-shot? No, pero... Un daignia. Uf. Hostia, cómo pega, cabrón. ¡Pero cómo pega mi polla! ¿Y esto de one-shotear a los Pokémon del líder? ¿Con la puta polla? ¿Cuál es esta? La medalla número 6. Ruta 7. Pero en el agua te pueden tocar Pokémons. No lo sé. Porque si es así, esto es zona nueva. ¡Yes! ¡Oh, Pokémon nuevo! Chicorita. Chicorita. Yo nunca lo he elegido en mi vida, así que no sé cómo es. Bueno, pues ya está concha rica. Foso Avisal. Nueva ruta. ¿Eh? Bueno. Squirtle. Debajo del agua. ¡Oh! 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 Un puto caracol de fuego debajo del agua. Se dice que este tío está tan caliente que es como tocar el sol. Sí. Vale, ya está. Jerry. Ahora me vinieron a mí 50 vecinos diciendo que no le iba a dar la vuelta a la tortilla. La tortilla la hago yo, tontito. Siéntate y come. ¡Eh! Hostia, que de gratis esto, tú. Colmillo hielo. Me ha quitado bastante, ¿eh? No me mola. Muño, trueno. Muerte, anda. No falla, cabrón. Hostia, es que pega a gusto el cabrón. Más fuerte, pega a machada. Sableye. Le voy a meter una machada. Machada no le puedo dar a un tío fantasma, ¿no? Debería haber cambiado de Pokémon. Un mierdón. Si alguno de los ataques es fantasma, no me hace nada. Sombravil. A los cojones. Chúpame a los cojones. Gordisco. Se come daño, casco dentado. Se come más, incluso. Vale. Un ataque lo tanqueo y otro ni me hace nada. Mordisco. Se lo vuelve a comer y con la labis muere. Joder. Sufrideta esta, ¿eh? Ah, no, coño. Hijo de puta. Otro mordisco. Golpe crítico. ¿Vas a pegar ahora? Bueno, relajo, me vuelvo a pegar y muero por el casco dentado. Bueno, no he pegado él antes, en verdad. No ha estado muy bien pensado eso. Bueno, cuando odias perder, odias perder. Venga, Squirtle. Oh, 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 oh. Es una mierda. No está mal. Me ilusiono a la puta. De puta putón. Is this a shiny haunt? Vale. 15 Pokémon de tipo planta tenemos que encontrar. Joder, qué asco de... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Es shiny? ¿De qué ser esta mierda? Es shiny, tío. Tiene una... Ahí tienes tu shiny, Ilu. Que ni se nota. Porque solo se ve si abre el caparazón. De los peores Pokémon que podían existir para ser shiny. Joder. Y se está chetando. Encima es subnormal. Sí, es igual. Como el clip de Fologon. Es que no hay ninguna diferencia, además. ¿Qué hace? Qué bien. Nuestro primer shiny. No sé qué más. La boticaria. Oh. Tres puntos de planta más. Coño. Sea lo que sea, se puede capturar. Lo siguiente. Ahí viene el Squirtle. Dámelo, Sequiam. Dámelo por el culo. Dámelo por el culo. ¿Está bien? ¿Está bien? Es la rana. Es la rana chingona que viste antes. El Greninja. Oh. Yes. Baby. Yes. Dios. Vamos. Vamos. Bueno, y no sabía a qué que iba a acudir. Entonces, pues bueno, lo típico. Tiras de reseñas de Google de los que tienes alrededor. A ver cuál pedir. ¿Qué coño? Cristo. A mí me gusta mucho este Pokémon. Y este es el décimo, ¿no? Este se pilla. Sí, sí, sí. Este lo tienes que pillar. Let's fucking go. No cabe tanto. Vale. Voy a estar en gol de... Engo. Si me reocho, me voy a pillar. Y cada vez que acelero suena el celular. Mi ocho, si puede, la vaya a buscar. Pero solo tengo tiempo para cabullar.